Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase no te voy a llamar Ya yo me quité, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase no te voy a llamar Ya yo me quité, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Hoy voy a romper la noche, hoy yo voy a cambiar Hoy voy a aprender y no lo voy a pasar Te juro por mami que no te voy a pensar Errores como tú no me vuelven a pasar A veces la noche se vuelve el martirio Como nuestro amor que se volvió un delirio Mi alma está en guerra que reino sirio Ey, las botellas de vino terminan en vidrio Y tu puta no es verdad que te envidio Pero nada, tú vas a extrañarme cuando abra la cartera y no tenga nada Cuando él te lo meta y no sienta nada Cuando te sientas sola perdida en la nada Puedes arreglarlo pero no haces nada Baby gracias por nada Ahora sobran los tontos y los chavos Amiga dando like si le meto la grabo Me cago en tu madre y la de tu abogado Prende la radio y te dejo un recado Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Lo mejor de todo que ahora pa' salir No tengo que esperar a que te termine de vestir Hoy en noche maldad y me voy a divertir A tu amiga la acabo de partir Como yo te dije no te voy a mentir Fui uno más pa' tu conexión No sé, entre tú y yo ya no hay conexión Pa' el carajo el perdón no hay reconciliación Ahora te toca llorar en tu habitación Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Bola 8 Pase lo que pase no te voy a llamar Gracias.